¡Hola! ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Kerbal Space Program. En el vídeo anterior conseguimos llegar hasta Minmus con nuestras nuevas piezas para la estación espacial Lira, pero no nos dio tiempo a hacer el encuentro y acoplamiento con la estación espacial, así que vamos a ponernos ya con esta parte. Tenemos las piezas representadas aquí por esta capsulita, aunque en realidad no es una cápsula, ya muy cerca de la estación, pero tenemos que dejar que se complete esta vuelta y que la estación Lira nos atrape para poder, entonces sí, ya acercarnos lo máximo que podamos y hacer el acople. Así que, sin más dilación, creo que vamos a ir a volar hacia allí y a ponernos a los mandos para preparar dicha maniobra. En principio, esto ya está automatizado para que llegue hasta 200 metros, así que solo tenemos que quedarnos esperando a ver dónde está la estación, ahí está. Solo tenemos que quedarnos esperando a que la estación nos atrape y cuando esté a unos 200 metros, acabar de igualar nuestras velocidades y entonces sí, proceder con precaución hasta el nodo de atraque designado. Aplausos. 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 Gracias. Vale, ya estamos llegando, así que ahora es cuando tenemos que extremar las precauciones. Ok, estamos a 243 metros. Yo creo que podemos proceder. Bueno, creo que sí, ¿no? A ver. Podemos... no, pero es que ya estamos en el lugar. Ok, pues hacemos el cambio de velocidad. Ahora estamos parados respecto al objetivo y lo que tenemos que hacer es empujar nuestra nave en dirección al objetivo. Vale, 2.5 metros por segundo debería ser suficiente. Vale, tenemos que atracar en el nodo que está en... como se dice... en el módulo... en el módulo de habitaje. Vamos a ver, vamos a reducir un poco la marcha. Vale, veamos dónde... creo que aquí tiene los paneles solares. Y creo que el nodo de ataque está aquí debajo. Porque aquí no lo veo. A ver... Estoy con la cámara buena. Sí, estaba con la cámara buena. Sí, aquí veo el nodo. A ver si puedo ya fijarlo. Ah, no me deja fijarlo todavía. Tenemos que movernos hacia la... Hacia la izquierda. Ok. Estoy demasiado pegado. Vale. Vale, ahora sí. Establecemos el objetivo. Y bueno, no hemos conducido mal. Nos falta un poco, eso sí. Vamos a ver... Ok, tengo que ir un poco hacia la derecha. No, al revés. Y un poquito hacia abajo. Y un poquito hacia abajo. Y... pues... no está... no está del todo mal. Nos falta un poquito aún. Vale, ahora sí apuntamos recto al nodo. Y... Hacia adelante. Hay que bajar un poco... A ver Voy a ponerme, no sé si puedo controlar desde aquí Eso es Vale, ahora lo tengo justo encarado Perfecto Pues ya tenemos estas piezas aquí aparcadas Ahora tendremos que traer astronautas para que Sobre todo un ingeniero para que empiece a mover Todas estas piezas aquí Y tengan, bueno, después puedan atracar la nave con En este puerto Y una vez esto esté completo Podremos separar Uh, espera un momento Ah, mierda Cometí un error al montar el cohete No tendría que haber usado este separador Sino uno aquí en esta parte Ah, mierda A ver, porque esto lo que significa es que Voy a tener que separar esto O sea, una vez Una vez estas dos estén colocadas Tendré que separar esto Me quedará esto colgando El problema es que esta pieza tan fea No sé si la puedo almacenar en algún sitio A ver, lo que podría intentar es Vale, hay una cosa que puedo intentar Que es al separar esto Frenar La nave Y que el ingeniero acople Esto a Aquí Y ya que se vaya pues todo junto Vale Creo que este es el mejor plan que tenemos Vale, espero que me acuerde Llegado el momento Pero bueno, lo importante era traer las piezas Ya las hemos traído A pesar de este pequeño error En el montaje del cohete Pero Bueno, creo que tenemos Tenemos varias maneras de solucionarlo Así que No nos preocupemos Ok, pues completada esta parte Completada esta parte Podemos dedicarnos A Otra misión Vamos a ver La lista de misiones Que tenemos Vale, aquí me dicen Para hacer más minería Pero es que no quiero hacer minería A ver Enviar un Telescopio Centinela En órbita heliocéntrica A ver, este no estaría mal Pero creo que ahora Hemos consumido ya demasiado tiempo Como para hacerla Vale, todas estas Todavía no No Podría hacer Creo que voy a hacer esta Voy a hacer Voy a enviar a este turista Con Con este de aquí A A sobrevolar Minus A ver Se llama Dudmora Y Ednera Ok Dudmora Y Ednera Y vamos a usar La nave con la que hicimos el sobrevuelo a la muna Lo que pasa es que no me acuerdo Solo la hemos usado una vez Entonces no me acuerdo que nombre le dimos Era esta Odisea Si, creo que si Era esta Si, esta fase nos servía para dar el impulso Hasta las lunas Pero no para meternos en órbita Ok Pues vamos a usar esta nave A ver Tripulación Bueno, obviamente los dos turistas Hemos dicho Dudmora Y Es que con estos nombres tan raros Nunca me acuerdo de quien es quien Sobrevuela Minus Dudmora Ok Y piloto Que piloto podemos llevar Un piloto que no haya Que no haya estado en Minus Podríamos enviar a Jornello Maclano tampoco ha estado Vale, pues por Siguiendo el orden Enviaremos a Jornello Aunque ahora que lo pienso Jornello No, nada No pienso nada Venga, para adentro Pues creo que todo está listo Así que podemos proceder Bueno, podemos proceder Vamos a la plataforma De lanzamiento Y tenemos que alinearnos Con Minus Así que Lo primero es lo primero Creo que en Minus No se puede hacer La trayectoria de retorno libre Que hacemos en la Muna Es decir Tiene demasiado Poca masa Demasiado Poca gravedad Como para hacer El giro completo Pero bueno Supongo que enseguida Lo averiguaremos Vamos a ver Estamos aquí Y Minus Está Vale Ya ha pasado Por la fase nueva Así que Nuestros turistas Deberían tener Muy buena visibilidad De la Luna Vale Estamos cerca Del primer Nodo El único problema Es que bueno Vamos a hacer El despegue En el atardecer Pero Siempre me gusta A los turistas A lo mejor Hacer las cosas Con luz de día Pero bueno Están pagando Por ya Minus No para Hacer un despegue Desde A ver Que os está pasando Porque Ahora Es que no Me estaba acelerando Demasiado rápido Pero es esto Ahora si Estamos ya En el nodo En este caso Tendremos que ir Un poco hacia el norte Y aquí Ya se ha puesto El sol Es negra noche Pero lo dicho Los turistas Han pagado Por ir a Minus No por hacer Despegues En Hora de día Así que Vamos a ponernos Manos a la obra Ok Me parece Que está Todo listo Así que 3, 2, 1 Despegue Como siempre Algo lento Pero Seguro Y nada Ahora acelerar Hasta que Alcancemos Una altura Más o menos Por los mil metros Empezamos A inclinar El cohete En una trayectoria Así De salida Curva Vale El cohete Se mantiene Muy estable Los cohetes De combustible Sólido Pues que Están dando Aquí Todo el impulso Inicial Ya que Este motor Pues es Bastante débil Entonces Necesitamos Este acelerón De los cohetes Laterales Y después Una vez agoten Su combustible Los soltamos Y ya Este motor Si ya puede Continuar El soltó Motores apagados En la poápside Ya se sitúa En 20 kilómetros Cuando lleguemos Nosotros A 20 Pues Empezaremos Ya A ir Con un ángulo De ataque Más Cerca del horizonte Pero de momento Todo está saliendo Como debe 20 kilómetros Perfecto Podemos empezar A inclinar El cohete Aunque no mucho Ya que la poápside Aún está en 45 Y ahora sí Tenemos que ir Un poco Hacia el norte Para Encontrar El ángulo Que tiene Minmus Bueno Que tiene la órbita De Minmus Respecto a Kelvin Y la poápside Ya lo tenemos En 70 Lo que quiere decir Que podemos Ponernos en horizontal Aquí estamos Yendo Correctamente Nos estamos Desviando De los 90 grados Tal como Es nuestra intención Y ahora Pues esperar A esperar Que el periápside Acabe de elevarse Con lo que queda De combustible De la fase Principal Del cohete Bueno Pues el periápside Se ha quedado En menos 112 Que está muy bien Muy preciso Y ahora Solo tenemos Que esperar Hasta Llegar Bueno No tenemos Que esperar Hasta llegar A la poápside Nos basta Con salir Podremos Separar La fase Principal Y en la poápside Si hacer Otro encendido Un cambio De velocidad Para entrar En una órbita Circular 200 metros Por segundo Nos quedaremos En 1200 Más los 900 Que se emplean Para ir Hasta Minmus Y nos quedaremos Con 300 Para maniobrar Que está Bastante bien Incluso Con 300 Casi Podríamos Llegar A ponernos En órbita De Minmus O sea Podríamos Ponernos En órbita De Minmus Pero después Creo que no Podríamos Volver a salir Y no es eso Lo que queremos En fin Estamos en el espacio Así que Separando La fase Principal El encendido Para entrar En órbita Será de 17 Segundos Así que Tenemos que Encender A menos 9 Y como No tenemos Nada mejor Que hacer Pues Aceleramos El tiempo Hasta que Llegué Ese momento Vale Casi Me paso De largo Pero Menos 9 Los dos Motores Terrier Empujando La nave Vale Estamos en órbita Al final Nos ha salido Unos 91 kilómetros Por 85 No es la órbita Circular Que habíamos previsto Pero Nos sirve Porque ahora Desde aquí En ángulo Estamos 0,7 Grados De desvío Respecto a Minmus Está muy bien Y tenemos A Minmus Aquí Así que Tenemos que Salir En esta dirección Parece La luna Está aquí Pero creo Que no nos va A molestar Ya que Para el tiempo En que Crucemos El lugar De la luna Opa Me he pasado Pues la luna Ya no estará Ahí Ok Tenemos ya La trayectoria Hasta Minmus Ahora Tenemos que hacer Un encendido Que nos permita Acercarnos Lo suficiente Para que Pues nuestros clientes No se sientan Estafados Vale Me he pasado Yepa Quieto bicho No estoy seguro A lo mejor Voy a tener que hacer Yepa No Vale Tendré que hacer Una maniobra De corrección A medio camino Porque el problema El problema No es tanto Que no puedo Acercarme Sino que Lo que quiero Es Que pasen Más Por el ecuador Del planeta No por los polos De todas maneras Tenemos el sol Aquí Bueno Tendremos que mirar A ver Según Según lo que veamos Este encendido Será de un minuto Y seis segundos Lo que significa Que tenemos que Encender A treinta y tres Menos Menos Treinta y tres Obviamente Dentro de Once minutos Así que Vamos a poner Ya el reloj En marcha Bueno Tenemos Luz de día Por fin Estaba harto De no ver nada Que se me va De las manos Casi Me ha dejado Treinta segundos De margen Pero tenemos La nave Lista Así que Lo he dicho A menos treinta y tres Motores en marcha Y disparados Hacia Minus Ok Allá vamos 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 Para Trabajo Haciendo Trabajo Te Gracias por ver el video. Vale, aún nos faltaba algo de impulso, pero nos estábamos desviando demasiado, así que lo que vamos a hacer... ¿Cuántos RCS tenemos? 150. Bueno, tampoco es que los RCS me den tanto impulso, así que lo que voy a hacer va a ser dirigirme hacia la retícula y disparar los cohetes hacia aquí. Vale, nos queda nada. Un pequeño empujón... Ok, maniobra completada. Estamos en trayectoria hacia Mimus, pero lo dicho, tenemos que hacer aún una corrección. A ver, demonio... Vale, veamos por qué. En teoría, la cara iluminada va a ser esta de aquí. Si no, de todas maneras, siempre se puede... Siempre se puede mejorar esto a medida que nos acerquemos a Mimus. Y podemos ponernos que pasemos a unos 20 kilómetros. Me he pasado... Bueno, 18.8 está bastante bien. Y así pues que los Kerbals disfruten de... De este... En realidad la misión no es ponernos en órbita, es hacer un flyby, que se dice. O un sobrevuelo. Y lo que veo es que cuando salgamos de Mimus... Estaremos en trayectoria... No, estaremos a 192 kilómetros respecto a Kerbin. Así que cuando salgamos de Mimus habrá que hacer un... Un cambio también de velocidad para entrar en el... Bueno, a la altura correcta. Ok, me pongo ya apuntando a la siguiente maniobra... Que tendrá lugar dentro de 6 horas, un día en Kerbin. O un poco menos de 6 horas. Y lo que sí que puedo hacer ya es desplegar los paneles solares... Para alimentar las baterías. Dicho esto, creo que podemos... Acelerar el reloj. Y prepararnos para esta primera maniobra. Y ahora que lo estoy pensando... ¿Es esta la primera misión turística a Mimus? Creo que sí. O sea que... No lo había tenido en cuenta, pero... Pero bueno, es un poco... Importante, ¿no? Primera misión turística que no es ni a la órbita de Kerbin ni a la Muna. Así que... No lo había pensado al iniciar esta misión. Pero bueno, no está mal. Vale, yo creo que este pequeño encendido lo haré con los RCS. Que me van a dar mucha más precisión. Porque el cambio de velocidad es muy pequeño. Vale, quedan ya apenas unos segundos. Así que... Vamos a ver... A ver... Si hemos acertado... Vale, estamos a... 15. Vale, lo doy por bueno. 15 aún... Es bastante seguro tratándose de Mimus. No me gusta estar tan cerca, pero bueno. 15 aún es aceptable. Es que el problema es que esta nave, tal como está diseñada, solo tiene RCS aquí en la parte posterior. Y no aquí. Así que si te pasas, tienes que girar 180 grados la nave y... Bueno, volver a impulsarte con esto. Es que en realidad, si es como se hace... De verdad, porque así te ahorras dos... Bueno, dos motorcitos de estos. Te los ahorras en esta parte. Y todo lo que sea ahorrar cosas en el espacio, pues... Siempre es bienvenido. Pero bueno, en este caso... Creo que no hace falta que hagamos ninguna corrección. Y pues podemos dirigirnos ya directamente hacia Mimus. Creo llegaremos en... Bueno... El periápside está dentro de 9... Espera, 9 días o 8 días. 9 días, porque aquí me aparece 8. Vale, porque es... Vale, porque es... Es de Apoapside de aquí. Bueno, en cualquier caso, 9 días de viaje. Así que... A ver, ¿dónde está la muna? Está aquí. Vamos a... A ver la danza de... La danza orbital de los dos cuerpos. Y tenemos más iones... Que nos van dando puntos de ciencia. Hemos podido ver claramente cómo... La muna daba más de una vuelta. Y Mimus ya tendría que estar por aquí. En este caso... No, no tiene que... Ah, no. Esto es Kervin. Ya me está volviendo a jugar al escondite. En el vídeo anterior me pasó lo mismo. Que no sabía... Por dónde demonios me venía Mimus. Y en esta ocasión... Ah, mira, ahí está. A ver cuánto nos queda. Nos queda un día y venimos por la cara iluminada. Así que perfecto. Perfecto porque es eso. O sea, sería un marrón... Que la órbita pasará por... O... Bueno, más que órbita... La trayectoria pasará por esta zona... Que es la zona oscura. Entonces que pasen por aquí... Que es... La zona iluminada... Y que así pueden hacer... Bueno... Ver y hacer todas las fotos que quieran... Los... Los clientes. A ver... Voy a orientar un poco mejor... Los paneles solares. Y... Se me ha olvidado dónde estaba Mimus. Estaba por aquí. Vale. Pues vamos a acelerar. Y hacer este pequeño flyby. Y estamos en el área de influencia. Nos acercamos rápidamente. A ver... Esto sigue... Sigue correcto, ¿no? Seguimos... Sí, estamos en el lado... En el lado bueno. 45 minutos para el periábside. Sí que es cierto que aquí en la aproximación... A lo mejor no tienen la mejor visión del mundo. Pero bueno... Sí que cuando nos alejemos... Tendrán... Toda la luna... Iluminada. A ver... Voy a darle un poco más de caña al reloj. Y ahora sí. Nuestros turistas pueden... Pueden... Disfrutar de las vistas... De Mimus. Hacer todas las fotos que quieran. De hecho ahí tenemos... Esa marca rosa es el helicóptero. Que aterrizamos aquí en Mimus. Y que nos sirvió para escanear... Con los brazos robóticos... Pues la arenisca verde. Y ahí tenemos el único punto de aterrizaje... Que hemos hecho en esta luna. Que pronto vamos a aumentar... Ya que para eso estamos construyendo... La estación espacial de Lyra. Pero bueno... Sigue siendo el único punto de aterrizaje. Así que... Hasta que no cambiemos esto... Sí, ¿no? No me estoy... No me estoy columpiando. Este es el único punto. Porque por aquí... No, no hicimos ninguna misión. No, es verdad. Porque aún tenemos todas estas misiones por hacer. Así que sí. Este es el único punto... En el que estuvimos. Y estamos justo ahora pasando por el periábside. A ver, voy a poner la cámara del... Otro fulano que no se... ¡Ah! Mierda. Equivocado. Que no se nos enfade. Pues ahí justo ahí. A 20 kilómetros tenemos el... El helicóptero... Lunar... No llega a verse... No llega a verse desde aquí. Pero molaría. Molaría que se pudiera ver. Ahí tenemos también donde... Plantamos la bandera. Es que pasamos justo por encima de... De la zona. Pero no, no... No se distingue. Es que a ver, es muy pequeño también. De hecho, no creo ni que una nave grande a esta altura se pudiera ver. Pero bueno, no está mal. Creo que es una buena visión para acabar el vídeo de hoy, que como siempre el tiempo corre en nuestra contra. Y esta ya me está quedando demasiado largo, así que creo que es el momento ideal para regresar al centro espacial, dejar el vídeo aquí. Y obviamente, en el siguiente vídeo, pues volveremos con esta misión y haremos volver a casa a los turistas. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos con más aventuras en el próximo vídeo. Hasta pronto.